Buenos días amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 6 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. A partir de este capítulo empezaremos a hacer prácticas reales con componentes electrónicos y continuaremos por supuesto viendo comandos y funciones de programación. Os recomiendo que vayáis apuntando todo esto en una libreta. Es muy importante que cada comando que veamos, cada función, cada instrucción, cada sentencia, toméis buena nota en una libreta. En este capítulo vamos a programar el funcionamiento de un LED y vamos a usar en principio el LED que trae integrado en placa el modelo 1. En realidad la práctica, el ejercicio, el programa que vamos a hacer en este capítulo lo trae el propio Arduino IDE como programa de ejemplo, como programa de muestra. Pero lo que vamos a hacer es introducirlo nosotros, línea por línea, todos y cada uno de los comandos para irlos entendiendo perfectamente. Por supuesto que en este curso no vamos a copiar y a pegar nada. Todo lo que escribamos va a ser nuestro propio código. Así pues, abrimos Arduino IDE y en la sección Setup o Setup vamos a establecer un pin como pin de salida. Para esto vamos a usar la función pinMode, modo de pin. Ya sabéis que hay que escribirlo respetando mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, escribimos pinMode con la M mayúscula y esta función, pinMode es una función, tiene dos parámetros. El primer parámetro es el pin al que nos estamos refiriendo. En este caso, el integrado en placa se le conoce o se le denomina como LED Bulletin. Como su propio nombre indica en inglés es LED construido, LED integrado. Coma y el segundo parámetro es el modo. Entrada o salida. Input, output. ¿Qué diferencia hay entre un pin de entrada y un pin de salida? Bueno, un pin configurado como de entrada estaría preparado para recibir datos. Detectaría la pulsación de un pulsador, recibiría la lectura que hiciera un sensor, un sensor de temperatura, un sensor de movimiento, recibe unos datos y los entrega. Detectaría el movimiento de un potenciómetro. Todos estos son dispositivos de entrada. ¿En qué casos tendría que definir un pin como pin de salida? Bueno, pues en este caso queremos que un LED se encienda y se apague con la frecuencia que nosotros deseemos. Entonces el LED nos estaría dando una información a través de un pin de salida. Un motor que inicia la marcha, que luego separa, que gira a una velocidad, más deprisa, más despacio. En fin, los periféricos de los cuales queremos recibir datos tienen que estar conectados a pines configurados como pines de salida. En este caso, coma output para definirlo como pin de salida. Cerramos paréntesis y punto y coma. Y vamos a poner un comentario que identifique lo que hace esta instrucción, esta orden. Como esta orden, una vez que se establezca, se mantiene durante todo el proceso, sólo ha de leerse una vez. Por eso la escribimos en la sección Setup. Ahora pasamos a loop y aquí lo que vamos a especificar es lo que queremos que haga ese pin. Vamos a configurarlo. Vamos a escribir la función DigitalGroid o DigitalGroid. De esta forma, lo que vamos a hacer es escribir en el pin. Y como antes, también tenemos en esta función dos parámetros. El primero, lógicamente, es el LED, perdón, el pin al que hacemos referencia, que es LED Bulting, el pin integrado en placa, coma y como segundo parámetro tengo que definir qué es lo que quiero que haga ese pin. Que le entre tensión o que no, que esté activo o inactivo, que esté operativo o inoperativo, como queramos decirle. Como es un pin digital, sólo puede tener dos estados. Encendido, apagado. Uno, cero. Verdadero, falso. Sí, no. Los analógicos tienen mucho más rango de acción. Pero eso ya lo veremos en su momento. En este caso, quiero que el pin reciba corriente, para que pueda encender el LED. Así que, lo activo y pongo HIDE, todo en mayúsculas, los dos parámetros en mayúsculas, cierro paréntesis, punto y coma, y hago una pequeña aclaración diciendo que esto es para encender el LED. Poniendo el parámetro HIDE, alto, lo que estoy haciendo es activar el pin, haciéndolo operativo. A continuación, voy a hacer una pausa de tres segundos. Así pues, escribo el comando de HIDE y entre paréntesis, como parámetro 3000, que son los milisegundos. Cierro paréntesis, punto y coma, y pongo el comentario de que hago una pausa de tres segundos. Después de esa pausa, quiero que se apague. Y vuelvo a escribir, Digital GRIPE, paréntesis, LED BUILTING, coma, y en esta ocasión pongo LOW, abajo, el estado contrario a HIDE, arriba. Son dos estados en un pin digital. HIDE sería el equivalente a uno, ha encendido, y LOW sería el equivalente a cero, apagado. Y después de apagar el LED, hago una pausa de un segundo. DELAY, 1000, punto y coma, y pongo el comentario. Resumimos. El bucle empieza encendiendo el LED. Luego hace una pausa de tres segundos, en la cual el LED se queda encendido. Cuando pasan esos tres segundos, Arduino IDE lee la orden de apagarlo. Y a continuación hace una pausa de un segundo, en la que el LED está apagado. Luego se vuelve a repetir el bucle LU, y así constantemente. Bien, vamos a verificar el programa. Nos pide que lo grabemos. Le ponemos de nombre ejercicio 02. Está correcto. Aquí nos dice el estado de la memoria. Bien, pues a continuación vamos a conectar la placa y vamos a ver el programa funcionando sobre la placa. La placa está recién adquirida, no tiene ningún programa, y si os dais cuenta, al encenderla, el LED integrado en placa está parpadeando a razón de un segundo encendido, un segundo apagado. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque las placas 1 suelen venir con el programa Blink, parpadeo de un LED instalado ya de fábrica. Vamos ahora a subirlo y veremos como la frecuencia cambia. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Tres segundos encendido y ahora apagado. Tres segundos encendido y se apaga constantemente. El bucle loop estaría constantemente ejecutándose. Bien, amigos, pues a continuación vamos a ver algo estupendo. Una plataforma realmente maravillosa. Ya veréis como sí. Se trata de la plataforma de Autodesk Tinkercad. Es una plataforma totalmente gratuita. Nos registramos o entramos con nuestra cuenta de Google o de un correo electrónico y tenemos a nuestra disposición un espacio para nosotros, privado, tan grande como queramos. Podemos llenarlo con tantos proyectos como queramos y podemos incluso compartirlos, hacerlos públicos para poder dar un enlace como voy a hacer yo en este vídeo para que podáis entrar, para que podáis comentar el proyecto, para que podáis descargarlo. En fin, podemos hacer proyectos públicos y proyectos privados. Lo bueno de la plataforma ya no es compartir, que es muy bueno, pero lo realmente maravilloso de esta plataforma es que podemos crear el proyecto, meter el código y hacer una simulación. Saber ya si nos va a funcionar o no. En esta plataforma vamos a basar nuestro curso. Nuestros proyectos los vamos a hacer siempre primero en Tinkercad. Cuando ya sepamos que funciona, entonces yo encenderé la cámara y lo veremos en la realidad, pero primero lo vamos a hacer siempre en Tinkercad. Así que prestad mucha atención porque esto es realmente interesante. Bien, pues abrimos nuestro navegador y como veis yo ya he iniciado sesión en Gmail, con lo cual puedo entrar en Tinkercad y me voy a identificar con mi cuenta de Gmail. Ya estamos en la página de Autodesk Tinkercad. Cualquiera pensaría que los que no sois usuarios tenéis que registraros. Pues no, podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de Gmail. Así que vamos aquí a iniciar sesión y iniciar sesión con Google. Bien, pues esta es mi página, este soy yo, aquí está mi perfil. Eso ya cuando entréis, echéis un vistazo porque no tiene ninguna complicación. Y aquí estaríamos sin disposición ya de crear un diseño. Pero ojo, estamos en diseños 3D. Yo lo que quiero es crear un circuito. Pues le daríamos y yo de momento tengo dos. Pero os aconsejo que esto lo pongáis dentro de una carpeta en el área de proyectos. Es simplemente darle aquí a crear proyecto y yo he creado curso de Arduino de Bernardo Cruz. Este es el título y esto es una descripción de, digamos, la carpeta, el proyecto. Este curso de Arduino lo estoy llevando a cabo en mi canal de YouTube. Vale, pues le doy a crear y circuito. Y aquí entramos en el área de trabajo para crear un circuito. Vamos a poner la lista de componentes en todos. Y aquí tenemos todos los componentes de los que disponemos en Tinkercad. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es colocar en el área de trabajo componentes que vamos a utilizar. Una placa 1R3. Bajamos hasta microcontroladores. Aquí está. Hacemos clic y ya no hace falta mantener el ratón. Simplemente nos movemos al área de la pantalla donde queramos dejarlo y hacemos otro clic. Ahí se queda. Y nos pide el nombre. Bueno, esto cuando tenemos muchos componentes es bueno nombrarlos. Pero en este caso no nos hace falta esta función. Si le damos a la rueda de ratón hacemos más pequeña y más grande el área de trabajo. Y si le damos al botón izquierdo movemos el área de trabajo con todo lo que haya. Vamos a poner también la protoboard, la placa de pruebas. Vamos a poner la que todos tenemos. A pesar de que hay una mini que nos viene muy bien para los proyectos, yo voy a utilizar siempre la que es más usual porque estas son menos estándares. Así que hacemos clic en la placa grande, la ponemos aquí encima. Y ahora nos vamos a buscar un LED. Así que nos vamos a componentes de salida. Aquí lo tenemos. El primero hacemos clic, lo colocamos aquí y por último una resistencia que está al principio en general porque la resistencia es con diferencia el componente más utilizado en electrónica. Así que hacemos clic y lo dejamos aquí en el área de trabajo. Hacemos clic para que se quite lo de los nombres y ya tenemos todos los componentes que vamos a utilizar. Tenemos aquí una opción muy interesante. Lista de componentes. Hacemos clic y aquí tenemos los componentes que estamos utilizando. Con su nombre abreviado, con la cantidad y con el nombre completo. Como si fuera esto una factura o algo así. La placa, un LED rojo y una resistencia de un kilo ohmio, de mil ohmios. Entonces ahora vamos a ver cómo se cambia esto. Voy a hacer más adelante un capítulo muy interesante donde voy a explicar qué resistencia hay que usar para según qué LED. Los diodos LED necesitan un voltaje y una intensidad dependiendo del color que sean. Aunque parezca mentira. Sobre todo un voltaje. La intensidad siempre es la misma salvo que sea un LED brillante o más grande o más pequeño. El voltaje depende del color. Pero como digo esto lo quiero tratar aparte en un capítulo y también quiero tratar el tema de cómo calculamos la resistencia. Aquí voy a poner los ohmios que necesitamos que son 130. En el capítulo que voy a hacer os explicaré por qué para un LED verde necesitamos una resistencia de 130 ohmios. Me resulta muy muy interesante. Volvemos al área de trabajo y vamos a colocar todos los componentes. Pero como viene siendo habitual no quiero hacer los capítulos demasiado largos para que no resulten aburridos. Así que vamos a cortar este capítulo aquí y vamos a dejar el desarrollo de este proyecto en Tinkercad y luego también en la realidad incluyendo la placa de pruebas, la protoboard, para la segunda parte de este capítulo. Así que no os la perdáis porque os aseguro que va a estar muy muy interesante. Vais a ver que Tinkercad es una auténtica maravilla y totalmente fiel con la realidad. Ya lo iréis viendo conforme lo vayamos usando. Esto es todo amigos, amigas, de momento muchísimas gracias por seguir mi canal. Si os ha gustado este vídeo haced clic en me gusta. Suscribíos a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y de alguna manera también para apoyar mi trabajo para hacer esta comunidad más grande, para que seamos cuantos más mejor. Y como digo un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!